¿Cuál va a ser el papel de los CBCs, de los Corporate Venture Capital, para los próximos años en México y América Latina? A ver, el papel que vamos a tener los Corporate VCs, digo, va a ser fundamental. Creo que esta etapa de contracción económica en los países va a ser muy determinante porque los emprendedores van a empezar a buscar el capital que agrega valor. Ya no, antes era muy sencillo cerrarle la puerta a un inversionista porque no te depositó en las siguientes 18 horas. Y lo dejabas fuera de la ronda. Hoy esos mismos inversionistas te están volteando atrás a muchos fondos de CBC porque dicen, es que necesito escalar este producto, necesito poder cerrar estas nuevas negociaciones. Al final del día, la contribución que hay entre un startup a través de un desarrollo de piloto, a través de un desarrollo de idea, va a ser fundamental. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos creando un nuevo vehículo en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo para justamente apoyar de manera multisectorial el desarrollo de estos pilotos porque entendemos la importancia de poder apalancar las transacciones que existen entre la startup y el corporativo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!